Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les vamos a estar hablando de UFL el juego de fútbol gratis que quiere competir contra eFootball y FIFA muestra a sus jugadores un trailer de aproximadamente 30 segundos vamos a darle un poco de la información de este juego y la verdad, si nos ponemos a pensar en juegos de fútbol lo que se nos viene a la cabeza es el FIFA y el PES son las marcas que dominan este mercado pero ahora UFL viene con todo a tratar de arrebatar este título y quedarse con él pues trae una nueva forma de ver el fútbol y la verdad piensa ser gratis y romperá todas las barreras de este mercado con solo 30 segundos de trailer en lo que destaca el uso de un Real Injet con un motor gráfico UFL deja claro sus objetivos de dar una experiencia online diferente justa y gratis para todo el mundo según la nota de prensa de Strikers desarrolladora del título los jugadores tendrán la oportunidad de jugar con más de 5000 jugadores con licencia así como crear sus propios clubes y competir contra otros jugadores de manera online por el momento solo conocemos la identidad de uno de ellos que vendría siendo el Manchester City de la Premier League de Inglaterra que a su vez actuará como embajador del juego pues si alcanzamos a ver en el trailer alcanzamos a distinguir su estadio además de esto alcanzamos aquí también a ver algunos de los jugadores presentados y la verdad los detalles en el físico de los jugadores parece ser muy buena lo más seguro que son escaneados el realismo y detalle de estos jugadores es muy 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 relevante y destaca mucho la verdad para elevar todavía más las expectativas UFL cuenta con colaboraciones profesionales del mundo del deporte rey en este sentido Strikers ha colaborado con FitPro el sindicato internacional de futbolistas profesionales y con ISNAT una de las compañías más importantes en cuanto a análisis de rendimiento deportivo desde Strikers ya saben las intenciones que persigue con UFL que está desarrollando este juego desde el 2016 lo que cabe destacar de esta empresa pues nos da un mensaje y el mensaje dice queremos reinvertir los videojuegos de futbol empezando por la base y ofreciendo a los jugadores de todo el mundo una experiencia revolucionaria emocionante y justa la verdad amigos esta empresa nos promete muchas cosas más adelante estaremos investigando cómo será el modo de juego que nos imaginamos también da un modo carrera un modo historia a lo mejor enfrentamiento entre clubes a lo mejor enfrentamiento entre países o ligas estaremos dando los detalles en un próximo video de cómo funcionará este nuevo juego bueno algo también que deben de tomar en cuenta es que no hay fecha de cuando salga al mercado este juego pero pueden estar al tanto suscribiéndose a este canal nosotros le daremos todos los detalles de cuándo se publicará y en qué plataformas estará disponible para que ustedes puedan descargarlo y comenzar rápidamente con este juego estará disponible en celular, tanto en tabletas y también en PC toda esta información se las estaremos dando más adelante y la verdad este juego promete mucho sin más que decir amigos este sería todo el video yo me paso a despedir nos vemos en un próximo video hasta pronto